vamos a leer en abacuc 3 capítulo 17 es el tercer último está el último Malaquías después Zacarías y entonces está no cuarto quiero decir Ageo y está Abacuc y Sofanías son pequeños profetas entonces Abacuc 3 versículo 17 en adelante y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Abacuc 3 versículo 17 aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corales con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas y si le podemos poner un tema a esta palabra en Abacuc 3 versículo 17 en adelante es sembrando en tiempos de escasez recordamos la semana pasada estuvimos viendo acerca de sembrando en un ambiente injusto ahora toca en esto en tiempos de escasez algo interesante que estaba estudiando la raíz de la palabra Abacuc que es aferrarse o acercarse como todas las preguntas que él llegó a decir entonces con el nombre incluso pero este es un tema importante también porque muchas veces las personas piensan que cuando se convierte cristiano va a ser una vida fácil y todo se le va a arreglar pero hay cosas que hay en la vida que es obviamente Dios es todopoderoso pero Dios permite para que uno crezca o espera el último momento y ahí uno mira como la mano de él interviene y ahí nuestra fe crece entonces aquí hay algunas cosas que estaba pasando ya el imperio babilónico había atacado a los israelitas entonces y estaba esa situación vemos aquí que dice que aunque liguera no florezca liguera el olivo y las uvas en una cultura agrícola eran muy importantes es como por ejemplo decir hoy en día por ejemplo aunque el carro falle de trabajar aunque la casa no podemos pagar el mortgage aunque en el trabajo haya bajos con todo esto poniéndola al día de hoy como decía Habacuc como dijo con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación y entonces ahí como vimos en Hebreos 11 acerca de la fe es realmente en estos momentos cuando Dios nos ayuda super naturalmente a ver y es lo que necesitamos enfocar en estas situaciones porque lo lógico va contra lo que uno la fe no muchas veces y entonces pero está incluso ahí la tierra está la tierra está la vaca está las ovejas entonces pero hay algo interesante que está hablando acerca de la alegría verdadera y el gozo verdadero en Nehemiah 8.10 dice que el gozo del Señor es mi fortaleza y hay una parte en Santiago 1.13 que habla que uno cuente sumamente gozo cuando se enfrenta a tipos de pruebas y entonces eso es algo que uno solo lo puede experimentar en las pruebas uno puede estar en un tiempo que porque hay diferentes tiempos hay un tiempo hay una parte en la palabra de Dios que hay tiempo para vivir tiempo para reír tiempo tantas cosas pero hay tiempos donde hay escasez tanto física como espiritual cuando uno puede pasar incluso en lo espiritual por valles como incluso lo que vimos la semana pasada en injusticias que aparentemente uno le pregunta a Dios ¿por qué está pasando esto? ¿por qué esto y lo otro? entonces en estos momentos es cuando uno realmente mira la mano del Señor y entonces dice aquí una frase interesante el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar es la imagen de como una sierva o un venado o algo en las rocas en las montañas pero es interesante como Dios ha diseñado los pies de esos animales para poder brincar y caminar en las rocas en las montañas en lugares bien difíciles que se pueden caer pero en esa situación ahí es cuando Dios nos da habilidad de poder sostenernos en esas situaciones cuando hay rocas cuando no está sólido la tierra cuando parece que no está plano es cuando Dios nos ayuda a caminar nos pone algo como carpeta espiritualmente hablando y eso es lo que el Señor es lo que quiere que nosotros tengamos en cuenta en estos tiempos de escasez porque solo son temporal o sea como vimos en Hebreos 11 hay cosas que son eternas hay cosas que son celestial y incluso en Mateo 6 de 25 al 23 y Lucas 12 habla acerca de la ansiedad y que el Señor no quiere que nosotros estemos ansiosos y ahí otra vez es cuando viene la escasez cuando uno puede experimentar eso cuando puede uno realmente si no está pasando eso es más difícil saber que es ansiedad porque estaba viendo o afanéis afanéis es la palabra realmente dice dividir en partes distracción una preocupación con cosas que causan ansiedad tensión y presión y el Señor Jesús por eso les dijo a los discípulos en Mateo 6 25 al 33 y Lucas 12 porque no es bueno que estemos afanosos porque esa cosa nos divide está la duda está la fe entonces es más difícil creer en las promesas de Dios y es mejor encontrar la alegría y el gozo dentro de esta situación el agradecimiento es muy importante porque cuando uno está agradecido por algo es más fácil creer en Dios entonces aunque sean poquitas cosas cuando uno comienza a hablar con los labios Señor gracias incluso por el clima gracias por la comida el agua el aire todas estas cosas y comienza una enumerar estas cosas de ahí donde viene esa alegría ese gozo en las otras cosas que pueden ser circunstancias porque como vimos el año pasado esas cosas no podemos afectar son cosas externas pero internos nosotros si podemos buscar como dice el 33 primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán dadas o añadidas y entonces y eso de tener sumo gozo parece contrario pero otra vez es lo que Dios quiere y Él nos va a ayudar incluso cuando como dice como dije al comienzo puede ser trabajo carro provisión todas estas cosas porque eventualmente Dios como dice en el salmo 37 nunca ha visto a un justo desamparado de una manera u otra va a hacer Dios hacer llegar la bendición otra persona o cualquier otro medio incluso como Elías usó cuervos hay tantas cosas uno simplemente pone lo que uno puede en el Señor o sea nuestra fe Señor Tú nos has prometido esto Señor Tú eres bueno con nosotros Tú has sido fiel y Tú nos has dado tantas cosas Señor vamos a creer y Señor ayudan ayudanos porque eso debemos orar siempre a tener alegría y gozo en medio de incluso de la escasez en medio como el ambiente injusto y todas estas cosas y eso es el mensaje de hoy y es un mensaje que está relevante de Habakkuk como en el tiempo de Habakkuk como el de hoy y entonces vamos a creer en Dios y vamos a pedirle que nos ayude a estar alegre y gozoso con todas estas cosas vamos a orar Señor amado Padre Celestial te damos gracias Señor Jesús por esta palabra que nos anima Señor a creer en Ti Señor en medio de la escasez Señor Jesús tantas cosas Señor que pueden fallar Señor Jesús que pueden Señor que faltarnos Señor Jesús pero en medio de todo esto Señor Tú has prometido que no nos vas a dejar Señor Jesús Tú has prometido que Tú estás con nosotros Señor hasta el fin del mundo Tú has prometido que es más grande el que está en nosotros que en el que está en el mundo Señor Jesús gracias Señor por estas promesas Señor Jesús que nos llamas a creer en Ti Señor Jesús y a tener gozo y alegría en medio de las tribulaciones Señor sumamente gozo Señor y es solo que solo podemos entender a través de Tu Espíritu ayúdanos a ponerlo en práctica en esta semana en este año Señor Jesús para poder entender realmente que es Señor Tu bendición en medio de la escasez Señor te alabamos y te bendecimos y te damos gracias Señor en el nombre de Jesús Amén